Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano y amigo José Aquino desde tu plataforma preferida La Hora de la Unción Es más que un placer y un beneplácito estar una vez más aquí de parte del Señor para darte una palabra que sé que va a ser de gran bendición para su vida Hoy vamos a exponer una palabra que yo sé que va a bendecir tu vida Por eso yo te pido que tú comentes en la caja de comentarios mientras yo vaya soltando esta palabra del Señor Yo quiero que tú comentes, que también compartas este video Como siempre digo, haz tu lista de difusión y comparte este video Y dile, entra, porque sé que será grandemente bendecido Síguenos también en toda nuestra plataforma, en todas nuestras redes sociales Para que puedas estar siempre pendiente de lo que el contenido el cual nosotros llevamos día tras día Así que yo quiero entrar de una vez a la palabra para bendecirte de parte del Señor Y estaremos leyendo el libro de Hebreos capítulo 2 Y lo estaremos leyendo desde el capítulo 1 en adelante La palabra de Dios por ser bendita será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído No sea que nos delicemos Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Nos fue confirmada por los que oyeron Testificando Dios justamente con ello Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo Según su voluntad Amén Amén Padre eterno te adoramos, te bendecimos, te glorificamos Señor Tuya la gloria, la honra y la majestad Yo te ruego Señor que tú hables a este pueblo Una palabra viva, una palabra de poder Señor Que esta palabra de fruto Señor al ciento por uno Señor Que caiga en buena tierra Señor Y en buenos corazones que puedan hacer la hacedora Señor En el nombre poderoso de Jesús Quita los intelectos humanos Señor Los pensamientos humanos Señor Y habla conforme a tu voluntad Porque vasija inútil soy Pero en tu mano tú me haces útil Señor Yo te pido que tú hables a este pueblo En el nombre de Jesús Amén Amén Mire, presten mucha atención a lo que yo quiero hablar en esta hermosa hora Y lo que quiero exhortar está con el título Si te descuida, pierde Si te descuida, pierde El descuido es algo, un factor muy importante de saber En la vida humana, la vida de un creyente Y es importante hablarte sobre esto Y es porque muchas veces nosotros no entendemos lo que tenemos de parte de Dios Muchas veces nosotros no entendemos lo que nosotros tenemos Lo que hemos adquirido, lo que hemos obtenido Y muchas veces el ser humano es experto descuidando lo que no le ha costado a nadie Y muchas veces lo que le cuesta también lo descuida Por eso es importante saber esto Es un tema muy importante y muy tremendo Este tema, si te descuida, pierde Es tan extraordinario este tema de que muchas veces hay personas que ha descuidado su matrimonio Su familia, ha descuidado su vida, su salud Ha descuidado su esencia Y por el descuido la has perdido Y hay personas que han tenido la posibilidad O ha tenido la misericordia de Dios Y volver a retomar aquello que ha perdido Pero escuche esto No todo el que se descuida puede volver a retomar aquello que perdió Es muy importante saber que el descuido es una de las características de la distracción Cuando usted descuida algo es porque se distrae Se enfocó en cosas que no son importantes En cosas seculares En cosas que no le dan beneficio Y muchas veces cosas que le dan beneficio Pero usted pierde el enfoque de las cosas importantes O más importante en su vida espiritual o en su vida secular Escuche esto con mucha atención Tenemos personas que ha descuidado su relación con Dios Tenemos personas que ha descuidado su familia Tenemos personas que ha descuidado su salud Ha descuidado a su esposa, a su esposo Y lo han perdido Hay personas que lo ha podido volver a retomar Pero hay otras personas que no lo ha podido retomar de nuevo Hay personas que ha perdido, ha descuidado bendiciones eternas Bendiciones que Dios le ha entregado Y por el descuido la han perdido Hay personas que han peleado, batalla, han obtenido la victoria Pero se han descuidado después de obtener la victoria Por ende, ese descuido lo ha llevado a un desclive espiritual O a un desclive terrenal Y hay personas que no han entendido esto Es que si usted se descuida en la guerra, pierde Si usted se descuida en el campo de guerra, posiblemente lo maten Todo el que se descuide en el campo de batalla Haga posibilidad de que lo lleve a la muerte O que tenga una vida de fracaso Es importante saber esto Y es que cuando usted se descuida Usted está perdiendo el enfoque principal de las cosas importantes La cual usted tiene en su vida Y el ser humano, como le digo, muchas veces es experto Desde enfocándose o descuidándose de las cosas importantes Uno de los principios para poderte hablar de esto Porque todo tiene un principio Todo lo creado tiene un principio Todo lo que existe, ya sea en el plano terrenal O en el plano espiritual Tiene un principio Y ese principio tuvo que tener alguna creación o alguna formación Y escuche esto Dice la palabra Que en el principio fueron creados los cielos y la tierra Y entre los cielos y la tierra Dios mismo creyó seres vivientes Y dice que de todo ello Dios creó al hombre y a la mujer Conforme a su imagen y semejanza El hombre estaba coronado de una gloria El hombre estaba coronado de una bendición Que los demás seres vivientes no podían tener Porque el hombre tenía semejanza Los hombres tuvieron lo que los ángeles no podían tener Los hombres estaban coronados con algo extraordinario Algo que no se podía ni explicar Porque los hombres Adán y Eva Tenían una característica Y tenían una bendición La cual los caracterizaba entre toda la creación Aparte de todo esto Una de las características que el hombre tenía Aparte de la imagen y semejanza Era una autoridad Y una posición Superior a toda la creación Pero dice que de momento El hombre tiene un mandato Y ese mandato El hombre lo descuidó Dice que la serpiente Estableció una conversación Con la mujer Escuche esto Es muy importante saber A quien usted escucha A con quien usted habla A quien usted le presta atención Que lo que usted está escuchando Que está consumiendo El hombre muchas veces Pierde las cosas importantes Por establecer comunicación Con cosas O con personas Las cuales Le trae un descuido espiritual O un descuido Que puede perder las cosas importantes Escuche esto con mucha atención Que le voy a entrar fuerte Con esta palabra El hombre Cuando entiende esto La mujer establece una conversación Y lo que iba a traer Un descaimiento Lo que iba a traer Una destitución Al hombre Era que comiera Del árbol El cual Dios Le viera prohibido El problema De la mujer Fue que estableció Una conversación Con un ser Un animal Muy astuto Que era la serpiente Aquella serpiente Estaba influenciada Por Satanás Pero pasa algo Y es que la mujer Comenzó a escuchar voces negativas Comenzó a escuchar Una voz negativa Psicológica Que le entró En un estado De confusión Y de descuido Cuando la mujer Se descuida Dice que la mujer Comenzó a comer Del fruto Prohibido Uno de los puntos Muy importantes Que el hombre De Dios Debe de saber Y es que cuando Dios te prohíbe algo Aléjate de ello Cuando Dios Te prohíbe algo No escuches Las voces negativas Por más que te la brindan Por más petitosa Que tú la veas Por más tentadora Que sea Lo que te están ofreciendo Lo que Dios Te prohibió Aléjate de ello No lo escuches El problema Muchas veces De nosotros Es que somos expertos Escuchando voces negativas Palabras negativas Palabras que no alejan De las cosas de Dios Palabras que impiden Que el poder La manifestación de Dios Se haga evidente En nuestra vida Muchos de los fracasos Que los hombres Las mujeres de Dios Han tenido A través del tiempo Es por escuchar Voces negativas Es por hacer cosas Desobedientes A la voluntad de Dios Escuche esto Con mucha atención Cuando usted comienza De cuidar Las cosas de Dios Usted comienza A perder Los beneficios Del cielo Usted comienza A perder Los beneficios Del eterno Por ende Es importante Saber De que Eva Por establecer Una conversación Con la serpiente Todos estamos pagando El pecado Que ellos cometieron Pero escuche esto Dice también La palabra Que Eva se descuidó Pero el mismo Adán También se descuidó Lo que perfeccionó La caída del hombre Fue que Adán Y Eva Hubieron pecado Y comieron Del fruto prohibido El cual Dios Le hubiera impedido Uno de los puntos Fue que Adán Descuidó a Eva Y Eva Y Eva descuidó El mandamiento Que hubiera tenido De parte de Adán O de parte de Dios Por ende Es importante Saber A quien tú Tienes A tu lado Ten cuidado Las voces negativas Que tú estés Escuchando Ten cuidado Con las voces Contrarias Que te están Ministrando Ten cuidado Que persona Tú tienes A tu lado Porque hay muchas Personas Que tienen Buenas apariencias Pero tienen Malas intenciones Es importante Saber Que hay personas Que tienen Una buena presencia Hay personas Que tienen Una buena carátula Pero su esencia Por dentro Su pensamiento Sus intenciones Son para que tú Te descuides Si te descuidas Comenzaste a perder Lo que el cielo Te ha entregado Hay personas Que han perdido Lo que el cielo Le entregó Y es porque Un momento determinado En su vida Se descuidaron Escucha esto Si te descuidas Pierdes Una de las características De Satanás Y más influenciada En estos tiempos Es que Satanás Quiere distraer Al pueblo Porque la distracción Lo que trae Es descuido Por ende El que se descuida Pierde la salvación Y las bendiciones De Dios Por eso Debemos de saber Y entender Presten mucha atención Esta palabra Va a impactar Mucha vida Y esta palabra Se puede salvar De la muerte Hay personas Que no han entendido Esto todavía Pero vengo A explicárselo Y es que Satanás No anda buscando Matando a los creyentes Satanás Ahora mismo No anda buscando Matando a los evangélicos Satanás No quiere matar Ahora mismo A nadie Terrenalmente ¿Sabe por qué Satanás No quiere matar A los creyentes Ahora mismo? Y es porque Los creyentes Están descuidados Hay un pueblo Que está descuidado Y no ha entendido Cuál es el propósito Del descuido Satanás Sabe Que si tú Te descuidas Tu perdición Tu salvación Está perdida Satanás Sabe Que el día Que tú Te descuides Del propósito De Dios Que tú Te desenfoques Del propósito De la salvación Es el día Que tú Vas a estar En un estado De perdición Por ende Satanás No quiere matar A los creyentes Si no Que lo quiere Distraer Por ende Usted está Viendo Que la iglesia Está muy Descuidada Por eso Yo vengo A hablar Con alguien Aquí Que debe Escuchar Esta palabra Y es que El descuido Está trayendo Que muchas Vidas Están perdidas Está trayendo Que muchas Bendiciones Se pierdan Escuche esto Con mucha atención Y es que Usted debe De saber Que no puede Descuidarse El que se Descuide La guerra Pierde El que se Descuide La guerra Lo matan Usted No puede Distraerse Con cosas Que no son Importantes El problema De este tiempo Es que Hay mucho Trigo Y mucha Cizaña Pero el problema Del trigo Es que Le está Haciendo Demasiado Caso A la cizaña Hay personas Que han perdido Su esencia De trigo Por estar Escuchando Cizaña Escuche esto Las cizañas Son aquellas Que llevan Chismes Que llevan Contienda Y que llevan División Son aquellas Que te Hablan De todo Menos De mantener Tu esencia Son aquellas Que te Hablan De todo Pero no De mantener Tu principio Son aquellos Que te Hablan De bendición Pero no De restauración Son aquellos Que traen División En el pueblo Escuche esto Son aquellos Que vienen Traendo División Con tiendas Son aquellos Que vienen Trayendo Guerra Por eso Usted está Viendo Que en Estos Tiempo Hay mucha Tiranía Hay personas Que se está Tirando Y se está Tirando Otras Pitos Al sol Hay personas Que están Diciendo Cosas Que no Deben De decir Hay personas Que están Inventando Testimonios Hay personas Que viven En una Controversia Una Farándula Hay personas Que quieren Vivir Un evangelio Online Un evangelio Sencillo Hay personas Que están Vendiendo Algo Que no Es Por ende Satanás Se ha Introducido Como un Cáncer En el Pueblo Y ese Cáncer Está Trajando Un descuido Muy grande En el Pueblo De Dios Por eso Yo vengo A decirte En esta Hora Ten Cuidado Si te Descuidas Que te Puedes Perder El Problema De esta Generación Es que Está Muy Distraída Con las Redes Sociales Con la Fama Y con Que Dios Lo Use Por ende Están Perdiendo Su Esencia Y su Salvación Escuche Esto Y es que Hay algo Muy importante Mire En la parábola Del trigo Y la Cizaña Dice la parábola Que los Sembradores Comenzaron A sembrar El trigo Cuando el Trigo Comienza A crecer Dice Que vino El enemigo Y dice Que sembró También Cizaña Y dice La palabra Que entonces A través Del tiempo Mientras El trigo Iba Creciendo También Iba Creciendo La Cizaña Escuche Esto Con mucha Atención Y dice Que los Trabajadores Llamaron Al Señor Cuando Llaman Al Señor Le dicen Vamos A cortar La Cizaña Vamos A eliminarla Vamos A arrancarla Porque Posiblemente Puede Hacer Que dañe El trigo Escuche Esto Con mucha Atención Pero El Señor Agarra Y dice Que la Dejen Crecer Juntas No Véngase Que arrancando La Cizaña Arranquemos También El Trigo El Problema De Mucho Es Que Se han Perdido Y han Perdido El Enfoque De Que a Través Del Tiempo Han Visto Cizaña Que ha Crecido Dentro Del Pueblo Hay Infiltrados Dentro Del Pueblo Que Tú De Cuidarte Escuche Esto Con Mucha Atención Porque Hay Personas Que Quieren Servirle A Dios Pero Son Cizaña Hay Personas Que Quieren Servirle A Dios Pero El Chisme Hay Personas Que Están Presentando Que Le Sirven A Dios Pero No Dejan De Criticar Hay Personas Que Han Perdido Su Esencia Por Eso Una De Las Cosas Que Yo He Entendido Y Es Que Tú Siendo Trigo Si Comienzas A Escuchar Y Comienzas A Imitar La Cizaña Vas A Perder Tu Esencia De Trigo Hay Personas Que Ha Perdido La Esencia De Trigo Y Hay Personas Que No Entendido Esto El Problema De La Humanidad Y Es Que En Estos Tiempos Al Evangélico Por Uno Quieren Que Paguemos Todo Escuche Esto Hello A Mí No Me Meten En El Mismo Renglón De Lo Que Están Haciendo La Cizaña La Cizaña Y El Trigo Se Parecen Mucho Pero No Son Iguales La Cizaña Y El Trigo Son Idénticas Pero No Son Iguales Escuche Esto Con Mucha Atención Porque Algo Que Cateriza Al Trigo Es El Fruto Que Tiene El Trigo La Cizaña Tiene Un Parentesco Al Trigo Pero Nunca Tendrá La Misma Esencia Y Hay Personas Que No Entendido Esto Por Esto En El Mundo Estamos Viendo Que Se Han Levantado Muchas Cizañas Con Apariencia De Trigo O Se Han Levantado Muchos Falsos Hombres De Dios O Se Han Levantado Hombres Con Apariencia De Que Son De Dios Pero No Lo Son Por El Mundo No Está Juzgando A Todos Porque Hay Algunos Dañinos Que Se Levantaron Diciendo Que Son Pero No Son Nada Ten Cuidado Con Aquella Persona Que Tú Est Escuchando Escucha Esto Porque Tú De Tener Cuidado Mire Punto Número Uno Importante Creyente Y Como No Creyente Principalmente A Los Amigos Que No Han Conocido O Están Apartados De Dios Hay Muchos Que Dicen Yo No Me Voy A Convertir Porque Mira Cómo Está Fulano Fulano Dice Que Cristiano Pero No Es Cristiano Nada Recuerde Que Dentro De Dentro De Este Camino Hay Mucha Cizaña Y Mucho La Salvación Aquí Es Individual Usted Por Estar Prestando Atención A Los Que Está Haciendo La Cizaña Está De Cuidando Su Salvación Por Eso Yo Vengo A Hablar Con Alguien Aquí En Esta Hora Y Vengo A Decirle Recuerde Que La Salvación Es Individual Recuerde Que Su Relación Con Dios Es Individual Recuerde Que Usted Está Aquí Y Es Por Una Salvación Recuerde Que No Es La Fama Ni La Farándula Recuerde Que No Es Ser Conocido En La Tierra Si No Ser Conocido En Los Cielos Y Hay Personas Que Ha Descuidado Su Nombre En El Libro De La Vida Hay Personas Que Ha Descuidado Ser Conocido En El Cielo Por Ser Conocido En La Tierra Hay Personas Que Ha Descuidado Su Salvación Por Esto Yo Vengo A Hablar Con Palabras Específicas Yo Vengo A Hablar Un Mensaje Claro Y Entendible Me Gusta Que Me Escuchen Cuando Yo Comienzo A Hablar Con Esto Y Es Porque Hay Muchas Personas Como Le Digo Que Están Muy Descuidadas Una De Características Y Es Que El Hombre De Dios No Puede Descuidarse Por Cualquier Cosa Y Hay Dios Saúl Era Un Hungido De Dios Saúl Tenía Características De Dios Saúl Tenía Esencia De Dios Pero El Descuido Que Él Tenía Por Escuchar Voces Negativas Hicieron Que Cometiera Una Falta Delante De Dios La Cual No Lo Llevó Al Arrepentimiento El Problema Del Descuido Es Que Muchas Veces Hay Momentos Donde Tú No Vas A Tener Tiempo Arrepentirte Escucha Esto Con Mucha Atención El Problema De Mucho Es Que El Descuido Pueda Ser Tu Última Oportunidad Y Hay Personas Que Se Descuidan Pero No Tienen Más Oportunidades Escucha Esto Y Es Que Hay Personas Que Se Descuidaron Por Descuidarse Perdieron La Esencia Y Se Apartaron Del Camino Hay Otras Personas Que Se Descuidaron Se Descarriaron Y Satanás Se Lo Llevó A Que Yo Vengo Entrar Con La Iglesia Y Es Que Satanás No Quiere Matarte Dentro Del Camino Satanás Quiere Distraerte Satanás Quiere Que Te Descuide Para Que Te Aleje De La Presencia De Dios Y Cuando Te Aleje Matarte O Cuando Te Aleje En Por Verde En Unas Con Cadenas Entrarte En Una Cárcel De Oscuridad Y Usarte Como Herramienta Para Negar A Dios Por Eso Hay Personas Que Le Sirvieron A Dios Y Por El Descuido Que Tuvieron En Su Vida Cacheron De La Posición En La Que Estaban Entraron En Una Cárcel De Oscuridad Y Se Convirtieron En Peón De Satanás Por Eso Esas Personas No Quieren Saber De Dios Gloria a Dios No Quieren Saber De Los Personas Que Paran Corriendo Por No Escuchar La Voz De Dios Son Aquellas Personas Que Se Descuidaron Y Por Ende Están En Una Cárcel De Oscuridad Yo Vengo A Hablar Con Alguien Aquí Que Cristo Lo Quiera Ser Libre Yo Vengo A Hablar Con Alguien Aquí Que De De Cuidado Que Debe De Tomar Su Posición De Nuevo Enfócate En Lo Está Enfocada En Lo Que Deben De Llevar En Lo Que Debe De Caminar En Lo Que Debe De Vivir Y Están Viviendo Cosas Que No Están Diseñadas Al Origen De Dios No Están Diseñadas Conforme Al Propósito El Cual Deben De Caminar O Deben De Vivir Escuche Esto Con Mucha atención Hay Muchos Matrimonios Descuidados Escuche El Que Está Casado Matrimonios Descuiden Procuren No Descuidar Su Familia Procuren No Descuidar Sus Hijos Porque Si Usted Descuida Lo Que A usted Le Pertenece Y Lo Que Tanto Le Ha Costado Ese Mismo Descuido Lo Puede Llevar A La Perdición Y Hay Personas Que Ha Descuidado Su Matrimonio Y Están Viviendo Una Vida De Derrote Están Viviendo Una Vida De Caos Matrimonio No Era De Dios No Era Que Dios No Estaba En El Asunto Dios Esté En El Asunto Pero Tú Estás Descuidado Dios Esté En El Asunto Dios Esté En Tu Matrimonio Pero Tú Estás Descuidada Tú Estás Descuidado Dios Esté En Tu Familia Pero Tú Estás Descuidado El Problema De Muchos Es Que Se Han Descuidado Y Quieren Echarle Culpa Otro De Su Descuido El Problema Es Que Siempre Queremos Buscar Una Víctima Por Nuestras Malas Acciones El Problema Que Siempre Queremos Buscar Un Culpable Porque No Queremos Cargar Con La Curpa Escuche Esto El Único Responsable Del Fracaso De Su Vida Es Usted Nuestro Hermano Que Recuerde Esto Usted Es Responsable De Su Propio Fracaso Usted Es Responsable De Su Propia Caída El Problema Es Que Adán Quería Echarle La Culpa A Eva Y Eva Le Quería Echar La Culpa A Serpiente No Busque Culpable No Busque Víctima Cuando Usted Tomó La Decisión El Problema Es Que Hay Personas Que Están Descuidadas Y Le Quiere Estar La Culpa Dios De Los Están A Anah Anay K Rip Rosani Escuche Esto Yo Soy El Responsable De Mis Propias Consecuencias Usted Es Responsable De Su Propia Consecuencia Usted Es Responsable De Su Propio Descuido Nadie Fue Que Me Obligó Yo Fui Que Tomé La Decisión Nadie A Usted Lo Obligó Usted Fue Que Tomó La Decisión Por Debilidad Tomó La Decisión Porque Parecía Bueno Tomó La Decisión Porque Era Tentadora Tomó La Decisión Si Hemos Tomado Decisiones Incorrectas En Momento Donde Hemos Tenido Que Ser Fier A Dios Pero Escuche Esto Si Todavía Usted Todavía Está En El Camino Recuerde De Que Hay Bendiciones Que Están Retenidas Por El Descuido Que Usted Tiene Hay Bendiciones Que Los Demonios Se Le Han Rebatado Por El Descuido Que Usted Tiene Hay Matrimonios Que Hay Ministerios Que Han Caído Y Han Sido Destruidos Por El Descuido Que Usted Han Tenido Entonces Que Tú Me Quieres Decir Con Esto Es Tiempo De Volver A Enfocarnos Y Cuidar Lo Que Dios No Entrega Escuche Esto Dios Anda Buscando Una Generación Que Cuide Que Proteja Que Guarde Lo Que Él Entregado El Problema De Nosotros Es Que Nosotros No Cuidamos Entregado Es Tiempo De Valorar Esta Salvación Tan Grande Que Nosotros Tenemos Si Te Descuidas Pierdes Si Estamos En Un Campo De Guerra No Existen Vacaciones En Que Este Campo De Guerra No Existen Jubilaciones Humanas Por Eso Dios Me Decía Esto En Estos Días Hay Personas Que Quieren Vacaciones En El Evangelio Y Aquí No Hay Eso La Única Forma De Usted Jubilarse Porque Le Va Pasar Lo Mismo Que Le Pasó A Moisés Dice Que Estaba En El Monte Sinaí Y Estaba Metido 40 Días Y 40 Noches Con Dios Pero Dice Que De momento El Pueblo Comenzó A Pecar Delante De Dios Comenzó A Crear Ídolos Porque Moisés No hubiera Bajado Durante 40 Días Pero Escuche Esto Con Mucha Atención Dice La Palabra Que Entonces Dios Le Dice A Moisés Lo Que Estaba Aconteciendo Con El Pueblo Cuando Moisés Ve Escucha Esto Moisés Entra En Una Pena Y Dios Quería Destruir El Pueblo Y Hacer Otra Creación Pero Moisés Comienza A Interceder Por El Pueblo Pero Lo De Los Peores Errores De Moisés Fue Que Dios Le Dijo Cómo Estaba El Pueblo Pero Cuando Fue Se Descuidó Y Comenzó A Irarse Y Rompió Lo Que Dios Le Había Entregado Por Ende Dice La Palabra Que Moisés Tuvo Que Volver A Durar 40 Días Y 40 Noches De Nuevo Con Dios ¿Qué Tú Me Quiere decir Con Esto Es Que Cuando Tú Te Descuidas Aunque Tú Estés En Un Propósito Tú Debes Tener Cuidado Uno De Los Problemas Más Grandes De Nosotros Es Que Cuando Nosotros Salimos De Un Propósito De Tres O De Cuatro Días Nosotros Nos Creemos Super Hermanes Nosotros Nos Creemos Lo Más Fuerte Nosotros Nos Creemos Lo Más Confiado Pero Escuche Esto Con Mucha atención Es Es Momento Es Que Usted Debe De Cuidarse Más Es Que Es Momento Es Que Usted Debe De Buscar A Dios Cuando Usted Sale De Un Propósito Ores Más Cuando Usted Sale De Un Propósito Busque Más De Dios Ayune Más Si La Carne Está Débil Pero Hay Algo Que Usted Debe De Saber Y Es Que Aquella Carne Que Usted Mató Está Buscando Cómo Resucitar Satanás Le Está Brindando A Su Carne Lo Que La Carne Quiere Para Resucitar Por Endes Importante Saber Que El Día Que Usted Te Descuide Sea Posiblemente El Último Día De Su Vida Posiblemente El Día Que Usted Se Descuide Sea El Último Día De Su Ministerio Posible El Día Que Usted Se Descuide El Último Día En El Evangelio Por Eso Yo Vengo A Hablar Con Alguien Aquí En Esta Hora Y Vengo A Decirle Ten Cuidado Si Te Descuida Porque Si Te Descuida Pierde Si Te Descuida Te Descarga Y Hay Personas Que Hay Personas Que Tienen Recompensa En El Mundo Espiritual Para Que Lo Descargue Escucha Esto Presta Mucha Atención Los Ataques Que Tú Estás Teniendo La Guerra Que Tú Estás Teniendo Las Ofertas Las Tentaciones Que Tú Estás Teniendo No Es Para Que Te Descargue Ahora Es Para Que No Es Para Matarte Ahora Los Ataques No Es Para Matarte Dentro Del Evangelio Es Para Que Tú Te Descuide Y Te Aparte Escucha Esto Porque Hay Dos Tipos De Herramientas Hay Dos Tipos De Instrumentos Hay Instrumentos Que Sirven Para Servir Al Reino De Los Cielos Pero Hay Instrumentos Que Sirven Para Servir Al Reino De La Tineble Escucha Esto Con Mucha Atención Ahora Satanás Como Es Imitador Gloria a Dios Y Satanás Como Es Imitador Y Quiere Ser Semejante Siempre A Dios Porque El Problema De Satanás Es Que Nosotros Tenemos Lo Que Él No Puede Tener Y Es La Semejanza ¿Sabes Por Qué? Porque Satanás No Era Digno De Llevar Con Esto Pero Satanás Queriendo Ser Semejante A Dios Satanás Imita Todo Lo Que El Reino De Los Cielos Tiene Escucha Esto Por Eso Satanás Como Ve Que El Cielo Tiene Ministro Satanás También Tiene Ministro Satanás Como Sabe Que El Cielo Tiene Herramientas Y Instrumentos De Bendición Satanás Cuidado Si Te Descuidas Porque Te Puedes Convertir En Un Herramientas O En Un Instrumento Del Mal Te Puedes Convertir En Un Instrumento Del Reino De La Tiniebla Escucha Esto Bien La Palabra Aclara Muy Bien Para Donde Va Todo Aquel Que Le Sirve A Satanás Satanás Sabe Que A Él Le Queda Poco Tiempo Satanás Sabe Que Él No Tiene Tiempo De Salvación Oportunidad De Salvación Por Ende Satanás Lo Que Quiere Llevar En La Misma Cautividad En La Que Él Está La Misma Creación Que Tiene La Semejanza Escucha Esto Entonces Es Importante Saber Que Después Que Usted Sale De Un Propósito Debe Descuidarse Después Que Usted Se Mete Fuertemente Con Dios Debe Descuidarse No Sea Confianzudo Ni Use La Confianza Para Descuidarse Escucha Esto Porque Hay Muchas Personas Que Ha Estado Descuidada Por Estar Descuidada Ha Perdido Su Esencia Y Ha Perdido Su Enfoque Ha Perdido Su Norte Y Ha Perdido La Dirección La Cual El Espíritu Santo Le Ha Dado Y Hay Personas Que Por El Descuido Ha Perdido La Salvación Hay Personas Que Por El Descuido Ya Están Condenada A La Perdición No Lo Digo Yo Lo Dice La Palabra Que El Que Blasfeme En Contra Del Espíritu Santo Es El Que Ha sido Condenado Escucha Esto Porque Es El Único Pecado Que No Se Perdona Ten Cuidado A Lo Que Satanás Te Está Incitando A Que Tú Hagas Ten Cuidado A Lo Que Satanás Te Está Incitando A Lo Que Esto Ten Cuidado A Que Tú Estés Escuchando Que Puede Ser Una Voz Un Instrumento De Satanás ¿Sabes Por qué? Porque Satanás Se Viste Como Ángel De Luz Para Engañar A A Los Escogidos Escucha Esto Con Mucha Atención Pueblo De Dios Wow Dios Mío Es Tiempo Que Tú Entiendas El Propósito De Este Mensaje El Propósito De Esta Palabra Yo Vengo A Decirte Que Esta Hora Ten Cuidado Si Te Descuida Porque Si Te Descuida Te Puedes Perder Miren Lo Que Dice Verso 3 Del Capítulo 2 Hebreo Cómo Escaparemos Nosotros Si Descuidamos Una Salvación Tan Grande La Salvación Es Tan Grande Que No La Podemos Descuidar Pero Si La Descuidamos Nosotros Nos Vamos A Perder Por Si Te Descuida Pierde Por El Señor No Fue Confirmada Por Las Que Ocheron Escucha Esto Aunque Fue Confirmada Por El Señor O Fue Anunciada Por El Señor Desde Tiempos En Tiempo Hemos Oído Y Hemos Escuchado La Confirmación De Esta Salvación Una Salvación Tan Grande No La Podemos Descuidar Porque Si Descuidamos La Salvación Nos Vamos A Perder Por Ende Vengo A Hablarle A Ten Cuidado Si Descuidas Tu Salvación Punto No Escuches Voces Negativas Dos Ten Cuidado A Quien Estás Escuchando O Con Quien Te Estás Juntando Tres Analiza Si El Que Está A Alrededor Es Trigo Para Bendecirte Y Para Impulsarte A Buscar Más De Dios O Es Cizaña Para Criticar A Otro Y Alejarte De La Presencia De Dios Cuatro Identifica Cuál Es Tu Esencia Si Tienes Esencia De Esencia De Trigo Ten Cuidado Con ello Pero Si Tienes Esencia De Cizaña Sarte De 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 Ese Lujar Escucha Esto Cuatro Ten Cuidado A Quien Tu Estés Escuchando Porque No Todo El Que Habla Aunque Parezca Bonito Y Las Palabras Tengas Convencimiento No Quiere Decir Que Sea De Dios Ten Cuidado Con Los Mensajes Que Tú Escucha Ten Cuidado Los Ministros Que Tú Escucha Recuerde Eso Escúchale Todo Retenga Lo Grandemente Descuidada De La Salvación Y Está A Punto De Perderse Por Eso En Esta Hora Que Hemos Llegado Al Tiempo De Conclusión Yo Vengo A Decirle A Usted En Esta Hora No Descuidemos Una Salvación Tan Grande Si Usted Ha Descuidado Su Salvación Su Relación Con Dios Que Es Importante Su Vida Ministerial Y Su Esencia De Dios Su Esencia De Trigo Repite Esta Oración Conmigo Levante Sus Manos Y Diga Padre Amado En Esta Hora Estoy Delante De Ti Porque Reconozco Que He Estado Descuidado Reconozco Que Me He Alejado De Ti Reconozco Mis Fartas Y Mi Pecado Reconozco Que He Estado Escuchando Voces Negativas Reconozco Que He Perdido Mi Esencia Y Mis Principios Reconozco Que He Pecado Y He Fallado Contra Ti Por Eso Yo Vengo Delante De Ti Porque He Estado Descuidado De La Salvación He Estado Descuidado De Mi Vida Espiritual Pero Yo Te Pido Señor Que Me Ayude Yo Te Pido En Esta Hora Porque Vuelvo Señor A Retomar Mi Posición Porque Vuelvo A Tomar Mi Lugar Yo Te Pido En Esta Hora Que Me Ayude Que Me De Fuerza Porque Sin Ti No Soy Nada Porque Sin Ti No Puedo Porque Sin Ti No Puedo Alcanzarlo Yo Te Pido Que Me Restaure Yo Te Pido Que Me De Fuerza Yo Te Pido Que Me Levante Yo Te Pido En Esta Hora Señor Que Tú Ponga Un Enfoque En Mi Vida Yo Te Pido Señor Que El Descuido Sea Quitado De Mí Señor Que Yo Me Pueda Cuidar Que Yo Pueda Cuidar Lo Que Tú Me Entregado Que Yo Pueda Cuidar Señor Esta Salvación Que Yo Pueda Cuidar Señor Lo Que Tú Me Entregado Que Yo Pueda Valorar Que Yo Pueda Cuidar A Mi Familia Mi Matrimonio Mis Hijos Mi Padre Lo Que Me Pueda Señor Que Yo Pueda Cuidar Que Así Yo Te Pido Señor Que Tú Me Ayude A Ser Igual Como Tú En El Nombre Poderoso De Jesús Para Gloria Y Honra Tu Santo Nombre Amén Amén Recuerde Si Te Descuida Pierdes Yo Le Pido Que Usted Comparte Esta Palabra Comente En La Caja De Comentario Recuerde Que Cristo Le Ama Y La Paz De Dios Sea Con Usted Desde Aquí A La Distancia Le Mando Un Abrazo Fuerte Y Que El Espíritu Santo Lo Cubra Y Lo Guarde Así Que Más Y Más Se Despide De Su Hermano Y Ministro José Aquino Así Que Sin Más Dios Te Bendiga La Paz De Cristo Sea Contigo Amén